vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk tenemos un aluvión de noticias y es que estos días estas semanas van a ser realmente fránticas en cuanto a novedades respecto a magic de gathering y la más fuerte llegó en el día de ayer y es que anunciaron sin avisarlo y sin que nadie se lo imaginase una nueva colaboración que promete ser enorme gigantesca del nivel de la que hemos tenido durante este año de el señor de los anillos que lo ha reventado todo normalmente estos crossovers este multiverso de colecciones de magic con otros productos de otras franquicias no son legales en estándar son productos que serán legales en formatos más antiguos tipo sobre todo commander modern legacy vintage etcétera etcétera no son legales en estándar de marvel ya lo digo está escrito delante vale de vuestros ojos no han dicho nada con el señor de los anillos no fue legal en estándar y entendemos que tampoco marvel será legal en estándar pero no lo sabemos todavía estamos en 2023 y este producto con marvel esta colaboración este crossover este multiverso de magic combinado con marvel promete ser gigante pero va a tardar en llegar no va a ser inminente no va a ser en 2023 ya no queda nada 2023 pero es que tampoco va a ser en 2024 dicen que va a ser para el año 2025 y de aquí a casi dos años pueden cambiar muchas cosas y quién sabe lo estábamos comentando en el grupo de whatsapp de magic blog de acá que tenemos que lo podéis encontrar en la página web en magic blog de acá puntocom el enlace para uniros si queréis bueno el caso es que estábamos comentando que si podría ser una colección para estándar o no yo en principio decía defendía que no pero había usuarios que defendían que podría serlo porque no la verdad es que imposible no es han hecho un anuncio han sacado un pequeño vídeo que han publicado en redes sociales que podéis ver aquí delante al cual le voy a quitar el sonido además está el cual está escrito el texto del subtítulo en castellano traducido y bueno pues no sé qué es lo que harán exactamente pero desde luego marvel es un universo gigante no tiene nada que ver con lo que es el espíritu magic de fantasía medieval volvemos a repetir bueno precisamente sale tor que al fin y al cabo pues bueno es fantasía nórdica y todo este rollo en en tema cómics cosa que sí que hemos tocado no hace mucho en magic por cierto en la colección de caldame y nadie se quejó así que tampoco es tan grave en algunas en algunos casos el caso es que yo lo veo bien a mí no me parece mal que magic haga estos crossovers y saque un producto por ejemplo el más actual que es el de doctor who el de la serie de televisión pero el de los anillos sí que tenía bastante lógica porque cuadraba pero han sacado transformers y van a sacar fallout por ejemplo también en un futuro próximo bueno pues han estado dicen años trabajando en esta colaboración con marvel y para el año 2025 se supone que tendremos estos productos combinados con marvel que dicen que van a ser varios sets o productos o colecciones hablaban de colecciones no lo sabemos todavía pero parece que va a ser algo gordo y voy a aprovechar este momento para comentaros una cosa que puede parecer un poco contradictoria y es que magic haga publicidad a marvel con este con esta serie de productos precisamente cuando marvel tiene un juego de cartas llamado marvel snap que justo cumple un año estos días y que está pegando muy muy duro y es una competencia muy fuerte para magic de hecho bueno marvel snap ha arrasado completamente en cuanto a juegos de cartas este año es el más jugado y el que más ingresos ha obtenido pero multiplicando prácticamente por 10 a la competencia en cuanto a ventas y además le han dado el goti el game of the year de dispositivos móviles a marvel snap que no solamente está para móviles está para android e ios pero también está para pc a través de steam yo lo juego normalmente empecé además aviso de aquí hago un poquito de spam no si lo sabéis pero tengo un canal de youtube dedicado en exclusiva a marvel snap del cual os dejo el enlace en la descripción por si os interesa verlo es un juego que está es que realmente a ver por qué tiene tanto éxito marvel snap obviamente porque tiene detrás una franquicia gigante que es marvel y han apostado fuerte pero no solamente es por eso no le han puesto unas caras a las cartas conocidas no no te han puesto ahí personajes conocidos por todo el mundo y que son tan populares y eso ha hecho que el juego funcione el juego funciona porque está muy 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 bien hecho realmente es un juego muy profundo muy estratégico divertido de jugar rápido y dinámico es un soplo de aire fresco para el mundillo de los juegos de cartas coleccionables y por eso ha arrasado tantísimo y además tiene detrás de su desarrollo como director del juego a ben broad ben broad es el creador de hearthstone hearthstone ya fue el juego que lo petó hace ya bastantes años ya tiene 10 años no por lo menos como incluso más hearthstone es un juego que arrasó en el mundillo de juegos de cartas coleccionables fue el primero que arrasó a nivel digital y de hecho también le pegó una pasada a magic tremenda a nivel digital hearthstone es inmensamente más grande que magic desde que salió prácticamente y podéis decir no es que en aquel momento tenía a blizzard detrás sí pero hicieron un grandísimo trabajo a todos los niveles artísticos de desarrollo de diseño y ben broad y su equipo también trabajaron excelentemente bien con la experiencia ben broad se ha venido a crear este juego de cartas de marvel snap y lo ha petado le ha salido muy bien por eso me choca que precisamente magic haga una colaboración ahora con un juego con marvel que tiene un juego de cartas que es competencia directa para magic y que además está arrasando en en cuanto a jugadores e ingresos y todo ese tipo de cosas y en cuanto a premios pero bueno ahí está lo quería comentar que tengo un canal dedicado a marvel snap es un juego muy recomendado y creo que es una competencia directa pero que cubren diferentes aspectos del tipo de jugador el jugador de magic es un jugador que se quiere sentar y jugar una partida que dure 10 minutos y el jugador de marvel snap es un jugador que se quiere sentar y que la partida dure un minuto o dos son jugadores distintos pero el juego no penséis que por ser sencillo es simple no no significa lo mismo sencillo que simple marvel snap es sencillo pero no es simple un juego fácil de aprender difícil de dominar bastante profundo y ya digo muy buen juego bueno no quería liaros mucho con el tema de mi spam del otro canal que tengo de marvel snap así que vamos a hablar de la otra gran novedad y es que empiezan las previews empiezan las las previsualizaciones iba a decir no sé qué los spoilers de las nuevas cartas de la nueva colección de magic que va a ser de los caverns of ixalan es decir las cavernas perdidas de ixalan supongo que será el nombre que reciba en español esta colección bueno pues comienzan hoy mismo a la hora a la hora de que estoy grabando este vídeo aún no han empezado las publicaciones de estas nuevas cartas de estos primeros spoilers de la colección que por cierto sale dentro de nada sale el creo que es el 16 de noviembre en magic arena o el 14 de noviembre de magic en magic arena y luego el 17 entre el 14 y el 16 aproximadamente y ahora mismo no tengo la fecha exacta el de lanzamiento en magic arena creo que es el 16 yo he dicho 16 sí me parece que es el jueves 16 de noviembre y ya el lanzamiento oficial el 17 de noviembre en todos los en todos los formatos me refiero dije físico y digital no bueno el caso es que hoy mismo empiezan así que en el vídeo de mañana tienes que estar muy atentos no sólo porque os voy a dar los spoilers de las cartas que se van a publicar durante esta noche sino que además os voy a dar mi mi propia preview preview de carta exclusiva voy a ser uno de los elegidos esto ha ocurrido muy poquitas veces llevo ya cinco años con el canal y a pesar de mis esfuerzos mi trabajo constante y dedicación a magic y al canal y toda la gran comunidad que hemos creado en muy poquitas ocasiones creo que es la tercera vez mandado una carta de presentación mira que en estos cinco años habrán salido 20 colecciones de magic y mandado cartas en tres de esas 20 porque bueno porque siempre hay muchos otros creadores de contenido que tienen acceso a bueno que deberían tener acceso a presentar este tipo de cartas y lógicamente pues no te puede tocar siempre entonces 3 de 20 puede parecer una proporción baja de 20 colecciones que mañana tres pero bueno es lo que hay y supongo que así todo el mundo tiene una oportunidad no es normal que a la gente le den como mucho pues una al año o algo por el estilo una cartita al año para que todo el mundo tenga la oportunidad pues es lo que me ha ocurrido y mañana os presentaré en el vídeo de mañana la carta que me han dado de presentación de la nueva colección de las cavernas perdidas de ixalan y estoy muy ilusionado y muy emocionado porque no me ocurre esto muy a menudo ya digo me ha ocurrido una vez al año más o menos bueno una vez casi cada dos años pero bueno pero me hace mucha ilusión y os voy a presentar carta bueno además por último a anuncios de última hora de magic arena que bueno fueron publicados el 23 de octubre o sea en el día ayer nos hablan precisamente del lanzamiento de la colección que tiene este este eslogan o este letrero digamos mejor dicho esta tipografía sería más correcto 14 de noviembre habéis es lo que decía sale el 14 de noviembre en martes 14 no es que la fecha es un poco rara martes 14 de noviembre sale oficialmente en magic arena ya la colección así que estaremos aquí a tope posiblemente tengamos algún tipo de acceso anticipado un día antes o dos días antes los cadenas de contenido así que estaré posiblemente subiendo vídeos anticipados de la nueva colección antes del lanzamiento oficial quiero decir si nos dan ese acceso anticipado que del cual no tengo noticias todavía vale y luego ya pues eso a partir de a partir de mañana empezarán bueno es hoy realmente pero cuando grabo este vídeo no se ha publicado nada así que mañana ya os daré los primeros spoilers de esa colección y haremos por supuesto el análisis carta por carta de toda la colección como hacemos siempre que es uno de los vídeos más queridos e importantes del canal que hago siempre con cada colección vale ya sabéis en magic arena os van a proponer unos bundles ser unos unos packs preparados de sobres y de cartas y cosas exclusivas que van a valer como siempre pues 50 dólares o 54 euros como todo el mundo sabe el euro vale mucho menos que el dólar no es al revés sinceramente 49 dólares son 44 euros más o menos pero te cobran 10 euros más pues porque porque como los europeos son ricos pues hay que robarles el dinero debe de ser esa la filosofía de los estadounidenses porque nos cobran 10 euros más de lo que deberían cobrar por el producto porque porque si en europa funciona así las cosas siempre pagamos muchísimo más de lo que corresponde bueno y ocurre también en muchos otros países del mundo desgraciadamente el caso de los que es los transportes pero que transporte si es digital no me vengáis con tonterías no es por los impuestos supongo supongo que por los impuestos venga va dejo de quejarme el caso es que las las fundas o protectores de cartas que nos van a dar y algunas de las imágenes todavía no se han revelado por eso veis esta imagen en gris pero vamos va a ser lo de siempre 50 euros aproximadamente redondeando 50 euros y van a venir 50 sobres de ixalan los golden packs no te los están regalando son algo que vienen automáticamente con el juego es decir por cada 10 sobres que compras dentro de magic arena te dan un sobre dorado los sobres dorados son esos que tienen un montón de raras y míticas vale entonces no es esto realmente no deberían ponerlo no deberían ponerlo porque es algo que se da por hecho dado que has comprado sobres el juego automáticamente te da por cada 10 sobres comprados un sobre dorado un golden pack vale luego además te viene pues eso un estilo de carta de sahili y la propia sahili que será un planeswalker probablemente sahili siempre suele ser un planeswalker así que lo veremos ahí esa carta de planeswalker con la que volvendrá este es el pack de sahili no luego habrá otro debito que no sé a quién se referirá que vale 25 dólares que son unos 22 euros aproximadamente pero te cobran 27 euros y bueno vendrán una funda no es libre una funda una protectora de la carta de la cual no tenemos la imagen y no la quieren enseñar así que ya lo veremos a ver si es lo antes posible y luego que va a traer este bundle de 25 euros aproximadamente para traer dos drafts va a traer un sellado o mazo cerrado o baraja sellada como la queréis llamar 5 play playing points que esto es para jugar torneos que piden puntos clasificatorios y luego bueno pues el estilo de carta de vito y además la propia carta a vito que no huele a planeswalker pero no tiene por qué ser un primer porque podría ser una legendaria igual que igual que sahili huele a planeswalker pero podría ser simplemente una legendaria tenemos otro otro más de quintorius vale lo mismo este que es lo que trae este es el típico bundle que incluye el pase de temporada el pase de temporada vale 3400 gemas que son entre 15 y 20 euros aproximadamente yo llevo muchos meses sin pagar un pase de temporada porque como se puede pagar con gemas y las gemas las vas consiguiendo simplemente jugando durante si vas jugando más o menos a diar y todo eso al final acabas consiguiendo esas gemas que necesitas no sueles tener demasiado problema con ello y normalmente ya digo no he pagado nunca por este pase de temporada hace muchísimo a lo mejor los primeros a lo mejor si pagué alguno y además en el propio pase vienen gemas también algunas unas cuantas vienen a lo mejor mil gemas con las cuales pagas el siguiente pase que viene el estilo de carta de quintorius y el propio quintorius ya digo no sé si serán planeswalkers o no porque es una información que aún desconocemos bien luego bueno esto es lo que decía pues sí sí que está anunciado ya el acceso anticipado el streamer event que llaman no sé si no sabía si lo iba a ver está confirmado vale tenemos que si sois creadores de contenido tenéis un canal de youtube o de twitch o de la plataforma que sea en redes sociales y creéis contenido podéis solicitar a estas redes que os den acceso a este a este evento no es un evento en el que un día antes o dos días antes no lo pone no o si es el día 9 de noviembre en serio es prontísimo porque la evolución sale el 14 son cinco días antes vale pues el día 9 de noviembre muchos streamers muchos cargadores de contenidos estarán en tweets en directo otros en youtube o en otras redes sociales y yo posiblemente no haga directos lo que sí que haré será el mismo 9 de noviembre en cuanto nos dejen jugar con las cartas nuevas porque te dan una cuenta completa repleta de todas las cartas y comodines que necesites de todo el juego puedes hacer lo que quieras básicamente entonces ese día yo lo que haré será empezar a grabar algunos vídeos y ese mismo día 9 de noviembre aquí en youtube tendréis ya partidas con las nuevas cartas y nuevos mazos posibles con con las cavernas pérdidas de ixalan ya sabéis que uno de los objetivos principales en este canal es traer los mazos más competitivos más de moda de magic pero también otro de los objetivos principales es traer los mazos más originales y divertidos que podamos encontrar así que seguramente estos días trastearemos probaremos las nuevas cartas de la nueva colección a ver qué se puede hacer con ello no vale vale una nueva con el parche de esta colección va a venir una forma de marcar como favoritos estilos de cartas concretos que tengáis en vuestra colección lo cual está bastante bien si os gusta personalizar vuestros mazos lo máximo posible vale habla de un icono de favoritos de esas de esos estilos de cartas especiales y luego bueno que sepáis los que jugáis así un poquito más competitivo magic arena que el 28 29 de octubre tenéis un open de limitado de las tierras salvajes del rain es decir un torneo que cuesta mucho en cuanto a la inscripción pero que también da unos premios muy muy golosones y muy interesantes y además mira solamente por escribirte te dan este reverso de carta que está bastante chulo está bastante bien bueno vuelven esto ya son cosas que que tampoco importan demasiado y nada más veis por ejemplo al que mío lo que sea pensaba hablar de al que ni estos próximos días pero estos estos últimos puntos no son tan relevantes así que nada volvemos al último volvemos a lo primero mejor dicho que va a ser también lo último que va a ser la colaboración de magic con marvel y opiniones respecto a esto se rompe mucho la esencia de magic o no pasa nada no es tan grave porque simplemente es un producto suplementario y es para los coleccionistas más que para los jugadores de toda la vida y bueno si no te gusta tampoco lo compres y ya está no van a romper el magic actual que opináis está bien está mal estáis en un término intermedio entre ambas opciones o qué me decís así que bueno nada más no me enrollo más espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego